rock no vamos a aprender ahora un ritmo de rock que recuerde al rock sino ritmos después lo podréis ver en las partes cuando toquemos con el grupo ritmo que se puede tocar encima de una banda de rock cuando ya existe una batería entonces el bongo puede hacer alguno de estos dos patrones que vamos a aprender 1, 2, 3, y y el segundo 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y y el segundo 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y ¡Gracias!